Hola, hola, bienvenidos una vez más y hoy quiero hablarles de la maravilla que son los hongos para nuestra salud y sus beneficios. Pues así es, la micoterapia es una práctica terapéutica que utiliza los poderosos beneficios de los hongos para promover la salud y el bienestar. Estos increíbles organismos han sido utilizados en la medicina tradicional durante siglos y ahora están ganando reconocimiento en el mundo moderno. Los hongos medicinales como el Reichi, Cordyceps, Lion Men y muchos más contienen compuestos bioactivos únicos que pueden fortalecer el sistema inmunológico, mejorando la función cerebral, apoya la función cardiovascular y digestiva y brinda una amplia gama de beneficios para nuestro cuerpo y mente. Además, los hongos medicinales son considerados adaptógenos, lo que significa que ayudan a nuestro cuerpo a adaptarse y resistir el estrés físico, emocional y ambiental. Tienen la capacidad de equilibrar y armonizar nuestro organismo, promoviendo un estado de bienestar integral. La micoterapia se presenta en diferentes formas como extractos, polvos, cápsulas y té, que facilitan su incorporación en nuestra rutina diaria. Sin embargo, es importante buscar productos de calidad y contar con la orientación de profesionales de la salud para obtener los máximos beneficios de la micoterapia. En el Centro de Medicina Regenerativa, contamos con esta fórmula maravillosa, Mothron Power, que contiene una cantidad de hongos terapéuticos adaptógenos que solamente van a beneficiar a tu salud, te van a hacer ganar salud, te van a hacer sentirte energético, vas a tener un sistema inmunológico increíble. Para mí es una de las fórmulas plus de este momento, estoy totalmente enamorada de ellas, yo me consumo 6 cápsulas diarias todos los días. Así que los invito a probar Mothron Power. Nos vemos en un próximo programa. Bye, bye.